Vamos a hablar ahora del mismo tema con Jan Marcel Chery, el tema de la violencia. Él es periodista y conocedor del tema de seguridad. Él ha hecho varios estudios sobre este tópico. Pasamos contigo, Jan Marcel. ¿Cómo estás? Básicamente, ¿cómo analizamos los últimos incidentes violentos donde hay jóvenes menores de edad involucrados? Sí, buenas tardes. Nosotros analizamos y concluimos que hay un repunte de la criminalidad que se registró en el mes de enero que acaba de pasar y eso se evidencia cuando se registran 46 homicidios que pueden subir a 47 dependiendo de los resultados de una necropsia de una víctima en Tolé. Bueno, pero por ahora nosotros consideramos 46 homicidios que son dos más que los que se dieron en enero del 2016. ¿En base a qué, Jan Marcel, hacen ustedes estos estudios en base a los reportes periodísticos? Sí, nosotros construimos estadísticas de criminalidad basado en los hechos que se publican en los diferentes medios de comunicación. Bien, son 46 muertos en menos de, bueno, un mes en lo que va del año prácticamente. Es preocupante lo que está ocurriendo. También vemos, Jan Marcel, que son rivalidades entre pandillas, es decir, que eso aún no está controlado. Sí, nosotros tenemos como principal móvil de los homicidios que se dieron en el mes de enero pasado errencillas y pandillerismo. Entonces vemos que hay un problema serio que se está descontrolando la criminalidad basado principalmente en estos móviles. También tenemos otro dato que es importante que la audiencia conozca. Por ejemplo, en el mismo periodo del año 2016 no se habían registrado homicidios en la provincia de Colón y este año tenemos ocho homicidios en Colón, siete de ellos en el distrito de Colón. Es un distrito que en población no es mucha, pero estos ocho homicidios significan una avanzada importante en el tema de la criminalidad. Tenemos diez homicidios en San Miguelito. Eso representa casi el 22% de los homicidios del país. Tenemos 12 homicidios en el distrito de Panamá, de los cuales diez están en los corregimientos más al este del distrito de Panamá. Entonces, si le sumamos los otros cinco homicidios de Chepo, tenemos que casi el 40% de los homicidios que se están dando en el país son de Panamá Este. Entonces vemos estos tres focos que son Panamá Este, San Miguelito y Colón. Serían los tres puntos en este momento, Jean Marcel, más preocupantes o más peligrosos del país por los casos que se han registrado. ¿A qué atribuyes tú que esté fracasando este modelo? ¿Qué está fracasando realmente tras de todo esto que está ocurriendo? Yo siempre he dicho que lo que hace falta es una estrategia integral de lucha contra la criminalidad porque no se están viendo todas las variables que inciden en el tema de la inseguridad. Siempre he dicho que, por ejemplo, en el tema de la educación, no se hace el cruce entre deserción escolar y pandillerismo. Hay lugares en el país que tienen hasta el 30% de deserción escolar y son los mismos lugares en donde hay más proliferación de pandillas. Pareciera que también hay más menores de edad involucrados en estos casos y sobre todo más menores de edad involucrados en pandillerismo. No necesariamente. Nosotros hicimos una investigación hace algún tiempo que arrojó que entre el 10 y el 11% de las personas involucradas en los homicidios, es decir, las personas que perpetraron los homicidios, son menores. Esto es más de lo que tradicionalmente se decía, que apenas el 1%, es entre el 10 y el 11%. Y esta tendencia se mantiene. Es decir, que la mayoría de los involucrados en delitos, en este caso de homicidios, son mayores de edad. Ahora, también se ha visto, Jan Marcel, y ya para terminar, que hay muchos de estos criminales y personas que están con armas de grueso calibre. ¿Cómo están llegando esas armas según lo que tú has podido evaluar? Mira, hay un tráfico de armas. Recordemos que durante mucho tiempo Panamá fue un corredor de tráfico de armas. Entonces, el crimen organizado se encarga de proveer armas a las pandillas. Por eso es que una de las tesis que planteamos es que la mayoría de los delitos, principalmente los homicidios que se cometen con armas de fuego, se cometen con armas de fuego ilegales. Entonces, por eso es que nosotros vemos un poco contradictorio la medida que se tomó de prohibir el porte de armas en Colón. Porque los pandilleros y los criminales no tienen permiso para portar armas. Es decir, las armas que ellos portan son ilegales. Entonces, la única posibilidad que podría tener una persona de defender su vida, la vida de sus familiares y su patrimonio es temer un arma. Y se les está quitando esta posibilidad. Bien, agradecemos al periodista y también conocedor del tema de seguridad Jan Marcel Chery por esta entrevista y aclararnos algunos puntos relacionados a lo que está pasando con los últimos casos que se han registrado en el país a nivel de violencia y los hechos también criminales. Gracias.